Yo también me estoy cuadrando con otra mujer Pero hay una buena que no se puede romper Y es que nadie publica, no está buen internet Siente con 43 minutos de la noche Continuamos en vivo y en directo de Noticias de Globovisión Espectaculos Y ya tenemos a nuestra invitada para iniciar esta semana, Noelia Arteaga ¿Cómo estás? Bienvenida a Globovisión Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias a ambas por esta invitación Y bueno, estoy aquí por un objetivo principal Pronto, muy pronto, el 3 de octubre Estaremos estrenando una comedia fríamente calculada Radoshka, con Grecia Augusta y mi persona Noelia, precisamente queremos que le cuentes al público venezolano Un poco sobre la trama de esta comedia que le van a presentar A partir de este 3 de septiembre De octubre Bueno, trata de dos cuidadoras Grecia hace Lucía y yo hago Gloria Ellas trabajan para Radoshka Radoshka muere inesperadamente Y ellas deciden que no van a perder el trabajo Que no van a dejar de percibir eso mensualmente Que ya están en una edad donde no sobran las oportunidades Y bueno, pasan muchas vicisitudes Para que esta mujer Mantengan ese salario Y ese empleo ¿Qué harías tú para mantener un empleo? ¿Hasta qué punto puedes llegar? Entonces, dentro de todo ese terremoto De situaciones La gente se va a reír muchísimo Porque es una comedia de humor negro Este, la dirige Pedro Borgo Va a estar en el trasnocho cultural A partir del 3 de octubre Que es el estreno El estreno es a las 7 de la noche Los viernes a las 6 Los sábados y los domingos A las 5 de la tarde Y que además es una obra escrita por unos uruguayos ¿Cuál es el que los caracteriza a ellos En la parte del humor Que quizás acá en Venezuela No con los capos Mira, esta es una obra Que tiene un historial muy interesante Pues una obra que ha estado en España Argentina, Uruguay México, Brasil Con una larga Con largas temporadas Yo tuve la oportunidad de leer la pieza Pues yo dije Yo quiero hacer algo en teatro No es la primera vez que trabajo Con Douglas Palumbo Que es el productor, él y yo Somos los productores Y entonces empecé a buscar obra Esta obra que se presentó en Argentina La estaba actuando una de Una compañera que yo compartí con ella Rol en Argentina Cuando protagonicé en Argentina Ella era mi hermana Y así fue que la llamé Y que me cautivó O que nos diferencia Es humor negro Unas situaciones cruentas Que te ponen a reflexionar Situaciones inverosímiles Que son absurdas Que la gente Se va con muchas reflexiones Porque la obra Aparte de que te vas a reír Te deja muchas reflexiones Pero hay situaciones Que son inimaginables Entonces esas mismas situaciones Borderline Van a hacer que te rías muchísimo Pero es que además Vas a compartir el escenario Junto a Grecia Y quería preguntarte Justamente Cómo ha sido la sinergia Y el trabajo en equipo Para darle vida A estos dos personajes Mira, ha sido maravilloso De verdad Grecia Nosotros tuvimos oportunidad De trabajar por seis meses En Hamlet El proyecto dirigido Por José Manuel Suárez Y se ve su disciplina De su entrega Y bueno Se acaba de ganar El premio Y Sancho Crom Por más allá del holocausto Y ha sido una sinergia Como tú la acabas de mencionar Maravillosa Grecia y yo Tenemos una complicidad En escena Y eso Eso se va a notar Se va a sentir Cuando tú estás cómoda Con tu compañera Y qué es el teatro O qué es la actuación La actuación Es tomarte en serio Como los niños Esos roles Que te tocan interpretar Entonces aquí hay situaciones Maravillosas Y creo que hay mucha empatía Nos hemos dejado fluir Hay mucho compañerismo Yo creo que eso va a ser Parte del éxito de esta obra Y que también las personas Pueden conectar Con la historia de esta obra En la parte De que a cierta edad Ya no pueden encontrar Un buen trabajo No pueden encontrar Un buen trabajo Este habla De las escasas oportunidades Para las mujeres Cuando ya están A partir de los 40 Habla un poco también De cuando dejan A los viejos O los ancianos Viejos por respeto Los ancianos Me quiero explicar A dos cuidadoras Y los familiares A veces no están Pues Entonces ellas Aprovechan esta oportunidad Para decir Mira Es esto Entonces ¿Qué harías tú Para no perder ese O qué no harías O qué no harías La invitación Es para eso A partir del jueves 3 Estaremos en el Trasnocho cultural Vamos a estar Dos únicas semanas Es decir Entramos al teatro El jueves 3 Viernes, sábado y domingo Y luego la próxima semana Así que no dejen Que se la cuenten Las entradas Se pueden acercar A las taquillas Del teatro Del trasnocho cultural Un lugar espectacular Con mucha seguridad Y también por Ticketmundo.com Noeli Además de actuar En esta obra También eres parte De la producción ¿Cómo ha sido Ese proceso Además en el montaje De la obra Y cómo ¿Cómo te ha llenado Eso a ti Además de como actriz Como productora? Claro No es la primera vez Que yo produzco Yo lo hice Con Caterina Cardoso Que si hablamos De complicidad De una compañera Extraordinaria Lamentablemente Digo lamentable Porque la he hecho De menos estar En España Con Douglas Es la segunda vez Que tenemos oportunidad De hacer producción Y yo decía Guau No se meten En esto Porque ser actriz Y ser productora Son dos roles Totalmente distintos Pero que demandan De ti Y cuando demandan De ti Sallamos en mi casa Entonces yo Como productora Tengo que estar pendiente Del café El agüita Se acabó tal cosa Mira Hay que comprar O hay que buscar Patrocinio Para los muebles Pero tienes que ir A dar las entrevistas Porque bueno La gente quiere Que vayas tú Gracias Aparte que Son muchos detalles Que demandan Y a veces digo Pero Es un juego Cuando yo estoy Como actriz Me olvido De la productora Y dejo Fluir a esa actriz Porque me divierto Muchísimo Actuando Para mí El teatro Es eso El teatro Es sanador El teatro Es terapéutico Y también Y también la producción Porque vas tejiendo Eso cuando lo ves Ya terminado Dices Valió la pena Valió la pena Pero la gente No se inmaquina Que hay detrás De una obra De teatro De los ensayos De vestuario Memorizar La producción De que falta Algún elemento De que Estén los pendones Douglas Que estén los pendones En la calle Etcétera Etcétera Pero de verdad Que me siento Muy afortunada De hacer Realmente lo que me he hecho Pero creo que Si no me equivoco Te hemos visto En pocas comedias Te hemos visto En musicales Te hemos visto En dramáticos ¿Cómo será No eligen comedia? Mira Yo tuve la oportunidad De hacer comedia Un personaje Que bordeaba En la comedia Cuando hice Una novela De Leonardo Padrón Que hacía doble M Ella tenía Unos rasgos De comedia Y después hice Hice la obra Con Lulu Por mucho tiempo Locas, trasnochadas Y melancólicas Que también Se daba la comedia Hice con Luis Con Rafael Romero Pequeñas infidelidades Que tenía También era muy ácida Pero no llegaba A ser comedia Como esta Esta es como Más comedia Y de verdad Que me siento muy libre Que yo creo Que esto es importantísimo A la hora De interpretar Un personaje Y además Se nota la emoción Que tienes Con este papel Ya para finalizar Por favor Haz nuevamente La invitación A todo el público Que está Pidiendo noticias Lo de visión Espectáculos Para que no se la pierdan A ustedes Gracias por la invitación Porque obviamente La gente requiere Saber qué agenda Qué abanico de opciones Tiene Yo les ofrezco Una comedia Una comedia Fríamente calculada Radosca Estará presente Desde el 3 de octubre A las 7 de la noche Es el gran estreno Jueves A las 6 de la tarde Sábado y domingo A las 5 de la tarde Pueden comprar Las entradas Por Ticketmundo Les prometemos Que van a pasar Una hora Divertida Sanadora Se van a olvidar Un poco de todo Y van a estar ahí Disfrutando Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos Este lunes Acá en Noticias Globo Visión Espectáculos Con esa promesa Vamos a la pausa comercial Y ya venimos con más ¡Gracias! ¡Gracias!